El metro de Caracas mantiene suspendidas nueve rutas del Metrobús. A través de Twitter, el sistema de transporte señaló que no prestan servicio comercial las rutas que van de Altamira al Cafetal, de Altamira al Atillo y de Altamira a las Mercedes. Las rutas de Chacahito a las Mercedes, Chacahito a Baruta, terrazas del Club Hípico, también las que van de Plaza Venezuela a Las Palmas, de Plaza Venezuela a Bellomonte, y las rutas que van desde Coche a Los Teques y de Coche a San Antonio. El resto del sistema en todas sus líneas, estaciones, buscaracas y sistemas cables, se encuentran 100% operativas.